Bienvenidos, bienvenidas a esta sexta ya edición, episodio de Rumbo Cero, el podcast de Toyota en el que ya sabéis que damos voz a personas, a empresas que tienen diferentes visiones de cómo aportar valor a la sociedad y, sobre todo, a través de proyectos cuyo objetivo es preservar el entorno. Yo soy Mario Picazo, meteorólogo y profesor de cambio climático y tengo conmigo a Gochon Mantuliz, que es, pues yo creo que ya lo conocéis, un gran aventurero, un gran viajero que aporta contenido, que crea contenido muy valioso y que, sobre todo, tiene en mente, pues eso, preservar el entorno, cuidar el medioambiente y que no para. Es un culo inquieto, yo diría. Y, además, muchos de esos viajes que hace por el mundo los hace, precisamente, con su mascota, con Noa, ¿no?, tu perrita. Y, bueno, ¿qué os voy a decir? Pues buenos días. Bienvenido aquí. Gracias, Mario. Muy bien, gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. Encantado de tenerte también. Decir que, bueno, Gochon, normalmente, como has oído, en Rumbo Cero lo que hacemos es, de alguna forma, abrir una ventana, dar voz a personas que están haciendo cosas, a empresas que tienen algún valor añadido, valor social o medioambiental. Pero es que, en tu caso, estás aquí. Tú eres la marca, estás en carne y hueso. Una marca que ha creado unos pilares increíbles, sobre todo en muchas cosas, pero, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, en lo que se refiere, a alguna forma, a reducir el consumo y el uso de plásticos, que es un problema gravísimo en el que tenemos. Una marca increíble. Cuéntanos qué marca. No, muchas gracias. Sí, al final, yo creo que la naturaleza ha sido mi pasión desde muy pequeñito y he tenido la suerte de buscar el medio, la manera de poder dedicarme un poco a ello, a los viajes a la aventura y la naturaleza. Y es a través de las redes sociales, de Instagram, en este caso. Y sí, pues me dedico un poco a eso, a transmitir mi pasión y a aportar mi granito de arena en este gran problema que tenemos hoy en día, como decías. Oye, darnos un poco de envidia. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Pues 650.000, más o menos, ahora. O sea, que 650.000 personas que están ahí siguiéndote, viendo todas tus hazañas, toda la concienciación que estás aportando, porque realmente es un tema de concienciación a la gente, ¿no? Aparte de que te guste pues verte ahí viajando por el mundo y haciendo cosas, creo que es importante que también traslades eso tan importante que he comentado al principio, ¿no? La lucha contra el cambio climático, reducir el uso de plástico, etcétera, etcétera. Cocho, una de las cosas que hacemos habitualmente en Rumpo Cero para entrar en materia, para presentar el tema que vamos a tratar, aunque yo creo que mucha gente ya sabe un poco por dando los tiros teniéndote aquí hoy, es lanzar un par de titulares, un par de noticias, por ejemplo. Tenía la primera noticia que dice que el plástico es la fracción más grande, más dañina y de alguna forma también la que persiste más, ¿no?, de todas en los desechos marinos porque representa el 85% del total de esos desperdicios. O sea, que el plástico es un problema que todos sabemos que nos sigue persiguiendo desde hace tiempo. Y luego, un titular de Twitter, que también es interesante, dice que ¿sabías que en los últimos 70 años la población del conejo ha descendido en prácticamente toda la península ibérica más del 90%? Eso es una barbaridad. Es un dato que llama la atención porque no son 20, 30, un 90%. Y la conservación de esta especie es muy importante porque es vital para la salud. Sabemos que eso es importante y también, de alguna forma, preserva los ecosistemas del Mediterráneo. Tú también de eso sabes. Son dos temas muy importantes que vamos a tratar hoy. Pero antes de que entremos en materia muy concreta, quería preguntarte. Tú, la marca, Oshon, ¿cómo empieza? ¿De dónde sale? ¿Cuál es tu historia, por decirlo de alguna forma? Pues es bastante larga, ¿eh? Pero bueno, yo, como te decía antes, creo que el tema del vínculo con la naturaleza o esa atracción es algo innato porque desde muy pequeñito mis padres me recuerdan pues subir a un árbol o buscando bichos, persiguiendo lagartijas. O sea que es algo que siempre me ha apasionado desde pequeño. Devoraba libros de fotografía de animales, documentales, que es algo que siempre me ha apasionado. Y yo estudié enfermería, soy enfermero, aunque ya no ejerzo. Mientras estudié también trabajé de muchas cosas, diseñador gráfico y tal. Pero bueno, estudié enfermería. Trabajé un año, año y medio de enfermero, que lo estuve compaginando también con viajes en mis días de vacaciones. Y ahí me di cuenta un poco que realmente lo que me apasionaba era viajar, la naturaleza, los animales. Y entonces decidí dar un giro de 180 grados y me puse en contacto con una agencia especialista en África y dejé mi trabajo de enfermero por ir a trabajar como guía a África. Empecé haciendo una ruta por Namibia, Botsuana y Zimbabue. Y yo creo que ese fue como el punto de inflexión en el que conseguí un poco encontrar ahí mi camino, porque yo sabía lo que me gustaba, pero no sabía cómo poder dedicar mi vida a ello. Entonces dije, pues así lo único que se me ocurre es trabajar de guía. Y empecé así. Allí empecé a hacer fotos así bastante chulas de animales, paisajes y tal. Y decidí abrirme Instagram para compartir esas experiencias, porque consideraba que por aquel entonces yo tenía Facebook y Twitter y quizás en esas redes sociales no prima como la calidad del contenido. Entonces decidí abrirme Instagram para compartir eso, para estar en contacto con gente de otras partes del mundo, también que les gustase la fotografía, los animales y tal. Y poder hacer ahí como una red de intercambio de información y de destinos. Y así empezó. Empecé a crecer en redes, cada vez como con, o sea, más concretamente lo que quería hacer. Y nada, hasta hoy. Ha sido un camino, la verdad que no he buscado, porque cuando empecé las redes sociales tampoco era una profesión. O sea, que he ido un poco aprendiendo sobre el camino, creciendo con esta profesión y gracias a Dios hoy puedo dedicarme a lo que me gusta. Una ventana ahí que tenemos todos, que son las redes sociales y que tú has aprovechado has optimizado. Pero yo creo que oyendo tu historia, a muchos nos dan, a mí me dan envidia. Yo que soy viajera también, pero a veces, bueno, pues ver lo que hacen otras personas y decir, jo, pues yo me encantaría hacer eso también. Tú eres un amante del mar, un amante de la naturaleza, del entorno. Hay un problema serio del que hemos hablado aquí al principio, que es el tema del plástico. ¿Cómo ves tú esto del vertido de plástico en nuestros mares y océanos y cómo reaccionas a un problema tan grave? Porque es un problema grave que a veces no es palpable en muchos sitios, pero en otras zonas del planeta lo es. Hombre, es desde luego que es alarmante. Como te comentaba antes de empezar el podcast, yo vivo en Agorta, que es un pueblito de Bilbao donde tú viviste, por cierto, que sin saberlo coincidimos hace años en el mismo pueblo, pero que está muy vinculado al mar, está muy cerca del mar. Entonces yo también desde pequeño he estado muy vinculado a los océanos y es muy alarmante. Quizás la gente que no vive cerca de la costa pues no lo nota tanto, aunque yo gracias a Dios hoy en día pues hay mucha información a través de redes sociales, documentales y demás que se ve el evidente problema y es que los mares están contaminados, o sea, están infestados de plástico. Al final estoy muchos días en la playa con el perro también, te deslomas un día en limpiar sobre todo calitas que son de difícil acceso en los que llega mucho plástico, pues te pegas una paliza de una semana en recoger la playa, prácticamente desaparece el plástico y en cuanto hay un poco de mar o una tormenta se vuelve a llenar. O sea, que no es algo que sea esporádico, sino que el problema persiste y cuanto más viajas más lo notas, porque en otros países que no tienen tantos recursos, porque al final las playas de aquí tienen un mantenimiento y las playas turísticas, entre comillas, parece que este problema no existe, pero si te vas a calas de difícil acceso, sobre todo a otros países con menos recursos, te das cuenta del problemón que hay. Igual una playa que tardas en llegar, yo qué sé, cuatro horas caminando por no sé dónde, llegas a un sitio que es un paraíso, que es idílico, en el que no hay contacto con el hombre directo, ves una playa infestada de plástico también. Entonces, joder, es un problema muy evidente y muy grande y a mí también que me gusta el buceo y que cada vez estoy más también sumergido en los mares, pues no es nada raro, es bastante habitual encontrar tiburones con anzuelos, aves en la playa con el estómago lleno de plástico. Hace muy poquito una de las escenas, yo creo, que más pena y más triste me puso fue en Baja California, ahí cerca de La Paz fuimos a ver marlins cazando sardinas, que es un espectáculo natural, alucinante, y ahí de repente, muy cerquita, vimos una jorobada que salió a la superficie, empezó a aletear así, espectacular, la verdad que los pelos de punta. Nos acercamos un poquito nadando y ya cuando la tuvimos bastante cerca, me di cuenta que llevaba una maroma, un cabo gordo de, pues no sé si era algún barco, algún puerto que se les habría caído en el mar, porque en la superficie se ve el plástico que flota, pero el mayor porcentaje está en el fondo. Y la ballena tenía, como si fuese una especie de bozal, el cabo enganchado a la boca con un nudo gigante detrás y cuando se sumergió, nadaba muy mal y encima iba en contra a la otra dirección que iban el resto de ballenas. O sea, que estaría totalmente desorientada. Y arrastraba un cabo, pues igual quizás de 40 metros, porque la ballena empezó a sumergirse y se había el cabo, el cabo, que de hecho nos echamos para atrás porque si te engancha el cabo y te mete para abajo, pues se te lleva. Y entonces, joder, de un momento tan idílico, tan espectacular, que es como el poder tener una ballena tan cerca en el agua, pues no sé, yo creo que eso refleja perfectamente la situación en la que están los océanos. Y una impotencia, claro, porque la ballena salía a respirar, volvía a bajar y es que no tienes opciones de ayudarle ni hacer nada. O sea, es una frustración absoluta porque seguramente esa ballena, que era una ballena muy joven, pues acabaría muriendo porque no puede comer ni orientarse en nada. Entonces, pues eso, de un momento de algo increíble como son los animales, el océano sano, de ver una ballena, a darte cuenta de la realidad en un instante y yo creo que eso refleja muy bien la situación en la que estamos ahora mismo. Sí, sí, porque además esto es un poco como la pescadilla que se vuelve de la cora, ¿no? Porque estamos hablando de plásticos que contaminan, que afectan directamente a especies o, digamos, basura, ¿no? En general, porque no todo es plástico, también hay otra basura, pues el hilo, las cuerdas, aunque no sean plásticos. Pero es un poco a punta de iceberg, porque realmente cuando miras el impacto que tiene el cambio climático, las olas de calor marinas, cosas como, por ejemplo, los incendios, todo lo que está ocurriendo en deterioro del medio ambiente está afectando a los océanos y mares de una forma increíble. Y desde luego lo estamos viendo con el declive de muchas especies marinas, que es que nos estamos quedando sin ellas, prácticamente. Esto ocurre en tierra también, pero en los océanos también. Y yo creo que tú eres muy consciente de ese problema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como te decía antes, es muy evidente y ahora que estoy como muy metido también en el tema de los océanos, que al final te vas juntando o conociendo a gente súper interesante que lleva toda la vida dedicándose a esto y que llevan avisando a este problema mucho tiempo. También como el caso de Manu Sanfélix, que es fotógrafo de National Geographic, una eminencia en el mundo marino y tiene una asociación en Formentera que se llama Abel Marí, que están también muy metidos con el tema de la Posidonia, que es el tesoro del Mediterráneo también, responsable de acumular CO2, de dar oxígeno a los mares. Y realmente la situación es muy alarmante. La temperatura del Mediterráneo ha subido muchísimo en los últimos años y la Posidonia, por ejemplo, es el claro reflejo de que esto está cambiando a mal. Muchas especies también están, como decías, desapareciendo o reduciendo drásticamente su población. Y es alarmante porque se ha acelerado muchísimo en los últimos años y esto no tiene pinta de que vaya a mejorar muy rápido. Entonces tampoco sabemos a qué velocidad va a seguir este problema creciendo. Tenemos ahí los océanos que, aparte de todo lo que está pasando con especies marinas, contaminación, son nuestros grandes sumideros de CO2, de carbono. Se van calentando. Nosotros los científicos realmente, como el océano es el gran desconocido del sistema climático terrestre, porque lo hemos conocido durante muchos años, de alguna forma, como una gran pileta de agua, pero no profundizábamos en nuestras investigaciones. Y eso es reciente realmente, con satélites. Tenemos muchos interrogantes sobre esos clics que pueden pasar en el sistema, que se caliente, se caliente, se caliente y un día los océanos digan, oye, ya está bien de hacer los favores, esto se acabó y buscaros la vida. Vamos a ver lo que pasa, pero dejamos los océanos y nos vamos a un sitio que sé que te gusta mucho a ti, que es África. Tienes una cosa con África, una pasión especial, cómo surgió y qué te ha llevado a que África se haya convertido quizá en el continente estrella de lo que haces, de lo que nos muestras, de tu vida en general. Yo creo que lo tenía muy idealizado desde pequeño, por lo que te decía que siempre he devorado documentales y yo creo que el gran referente del documental de animales era África por todas las especies y todo lo que pasa allí, ¿no? El Serengueti, el Masaimara y lo tenía súper idealizado. Pero hasta que no fui a trabajar de aquí no había estado nunca, con lo que me podía haber llevado un poco así una decepción. Pero a todo lo contrario, o sea, como confirmó todas mis aspiraciones, todo lo que tenía idealizado, lo confirmó y lo multiplicó por 10. Y desde que pisé África, sí que dicen eso que África toca el alma, que enamora, ¿no? Y para mí es totalmente cierto. Me parece alucinante, es como volver al origen, ¿no? Ahí sí que tienes la sensación de estar en un entorno salvaje, como poco controlado por el hombre. Y a nivel de fauna e interacción entre animales, me parece que es increíble. Y desde entonces he viajado un montón por África y para mí seguramente, sin desmerecer otros destinos, pero lo que a mí me mueve el poder estar ahí en la sabana acampando y poder estar disfrutando los animales, a mí a día de hoy es lo que más me gusta en el mundo. Bueno, amplías África, pero tienes ese rinconcito mágico que te dices aquí, porque mira que es grande África. Yo solo conozco algunos países y son increíbles, nada que ver con el resto del mundo occidental en algunos casos, pero ¿habrá ese rincón que te dice que esté especialmente guardado en tu corazón? Es que no te sabría decir, porque cada país, como dices, África es un continente gigante y cada país al que he ido me ha regalado un momento o un encuentro especial que no olvidaré nunca. Namibia, porque fue el primer país de África que pisé, que a nivel paisajístico tú también lo conoces bien, es alucinante, pero ahí sí que viví un atardecer viendo dos leopardos que ahí, como te comentaba, ahí dicen mi cambio de vida. Y ese atardecer sí que fue como un reflejo, una demostración de joder, has buscado un camino que te gustaba y realmente estás aquí y lo has conseguido. O sea, ese fue un momento sí que para mí muy significativo. Pero otros safaris que he hecho en Botsuana me han parecido alucinantes, poder estar en Uganda con los últimos gorilas de montaña también fue una experiencia increíble. No sé, hace poquito también que subí al Kilimanjaro también y hice algunos safaris por Kenia. Es que no sé, cada país me ha regalado unas cosas que de verdad que no sabría quedarme con un lugar. No sé, el cráter del Norongoro también, que a nivel paisajístico me parece alucinante. Que lo ves desde arriba y sí que no sé, te dan hasta ganas de llorar de lo bonito que es. No sé, es que no te sabría decir lo único lugar. Bueno, te quedas con África, vamos. Sí, 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 sí. A mí me queda claro, ¿no? Que no te has comido un cuburrí de cosas. Oye, una cosa, tú también has aparecido en televisión, has participado en la quinta edición del, ¿cómo se llamaba el programa? El Conquistador del Fin del Mundo. El Conquistador del Fin del Mundo, ¿no? Que es un programa que demanda pues fuerza física, mente, a la vez te permite pues descubrir la naturaleza, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia bonita. Cuéntanos un poco cómo fue eso, porque tiene que haber sido dura. Me contabas que también, antes hablando fuera del programa, que lo hiciste cuando eras mucho más joven, yo creo que eso ayuda, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, para mí, bueno, el programa en el País Vasco es un auténtico referente. O sea, todo el mundo lo conoce y todo el mundo está muy encima. De hecho, ya llevan 15 o 16 ediciones, que para un reality de este calibre es alucinante. Además sigue siendo líder de audiencia y funciona como un tiro. Para mí, pues me presenté al casting con 18 años, que era como mi ventana al mundo también, porque por aquel entonces tampoco te podía hacer grandes viajes ni grandes aventuras. Y tenía muy claro que era algo que quería vivir. Entonces ahí vi como una ventana, una puerta a poder experimentar algo que de otra manera pues no era capaz de hacer. Así que me apunté un poco así también sin pensarlo mucho, sin pensar que me iban a coger ni nada. Un poco también mis amigos, seguro que lo haces genial, apúntate y tal. Bueno, me apunté pues por un poco, por callarles la boca y ya está. Pero de repente me cogieron el casting y dije, pues nada, ya que estoy, pues para adelante, ¿no? Y fue una experiencia alucinante. O sea, una experiencia muy dura, pero que me sirvió también para darme cuenta que los límites de cada uno están muchísimo más lejos de lo que creemos, de reafirmarme en eso que creía, que a mí el tema de la aventura, de los viajes, realmente me llenaba y me gustaba y así fue desde luego. Y luego tuve la oportunidad de vivir mi primera aventura en mayúsculas. Estuvimos ahí en Calafate, tuve la gran suerte de, bueno, de llegar hasta el final, de ganar el programa, pero eso me iba como abriendo las siguientes etapas del programa, que íbamos avanzando en Patagonia, a poder dormir en el Perito Moreno, escalar en hielo, rapelar, correr por el glaciar, ir a Ushuaia, nadar en el canal de Beagle... Bueno, una experiencia alucinante que, como te digo, me sirvió para mucho, para darme dónde tenemos los límites y de que realmente eso era lo que me gustaba y a lo que me gustaría dedicarme a viajar y a vivir aventuras. Y bueno, todas esas aventuras también tienen recompensas porque precisamente el año pasado ganaste el premio Forbes en la categoría de Travelling, que es un premio que de alguna forma reconoce la labor de una persona que ha estado como rehaciendo el mundo de las redes sociales, transmitiendo información. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, desde luego, también está bien que hagas todas estas cosas, pero que haya reconocimiento porque ese premio te catapunta un poco más. Sí, porque a veces, como hablábamos antes, es también una profesión muy reciente que muchas veces te planteas de esto qué es, a dónde vamos y tal. Entonces, que un sello como Forbes tan potente, primero que reconozca la labor de los creados de contenido y los influencers, que me parece que está genial, que al final nos den también ahí un voto de confianza y que valoren y pongan en valor nuestro trabajo. Y después, que a mí personalmente pues que me catalogan como uno de los perfiles referentes en el mundo del viaje, pues para mí una motivación extra, como una marca de que estoy haciendo bien las cosas y que voy por buen camino y una motivación para seguir trabajando. O sea, que bien, muy contento y muy ilusionado, la verdad. Todo premio siempre ayuda. Oye, eres una persona, Gochon, que de alguna forma sabes y piensas que, bueno, pues que se pueden buscar soluciones para revertir algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día con el deterioro del medioambiente, ¿no? Pero con todos los seguidores que tienes y con la capacidad que tienes de concienciar a la gente, ¿tú qué les dirías a esas personas para que ellos sepan que también son capaces en su día a día como personas de participar y conseguir hacer lo que de alguna forma haces tú de otra forma, ¿no? Porque cada uno, a lo mejor no con miles y miles de seguidores en una red social, pero de otra forma también pueden poner su granito de arena, ¿no? Yo creo que es importante que todos nos demos cuenta que somos parte del problema. O sea, que al final cada pequeño gesto cuenta y todos tenemos un impacto en el medioambiente y todos somos parte del problema. Y esto te hace darte cuenta que si eres parte del problema también eres parte de la solución. Y que cada pequeño gesto cuenta, tanto a nivel personal, porque si tú lo haces, al final se lo trasladas a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos y es un poco, pues es una bola que se va haciendo grande y pequeños gestos como pues algo que hasta hace unos años tampoco te planteabas mucho, ¿no? El ir al supermercado y te ponen bolsas de plástico, te las llevas a casa y ya está. El ir con bolsas de tela al supermercado, intentar comprar local, intentar comprar cosas de temporada, de kilómetro cero, que es mejor para nosotros y mejor para el medioambiente. O sea, pequeñas cositas que al final, como te digo, es una bola que se hace más grande y al final también hacemos presión a las marcas, a los de arriba y creo que es importante darnos cuenta que todos tenemos algo que aportar en esto. Da igual donde vivas, si vives en una gran ciudad, en un tema más rural o lo que sea, cada cosita cambia. Y todo suma. Cada granito somos 8.000 millones casi en este planeta o más ya, imagínate. Pero yo quería preguntarte, tú que eres abanderado de todas estas cosas que estamos comentando y que las lanzas y que intentas que la gente pues siga tu ejemplo, ¿eso te ha hecho a ti cambiar tu forma de vida? Es decir, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo te mueves? Esas cosas que la gente ve y que son muy visibles incluso en tus publicaciones, porque ahí se ve detrás de ti lo que estás haciendo. Me imagino que intentarás no salir bebiendo de una botella de plástico o dirás, oye, hoy estoy comiendo algo sostenible. ¿Eso te ha hecho cambiar mucho tu forma de vida o ese ya eras tú hace muchos años? O sea, en parte sí, porque ya digo que he estado como muy bien con la naturaleza, entonces al final yo lo que intento en mis redes sociales es como mostrar las maravillas de la naturaleza, de los animales, intentar transmitir eso que siento, intentar reflejarlo en fotos y vídeos para que la gente también lo aprecie y lo valore. Y por supuesto, pues lo que tú dices, intento también como mostrar temas sostenibles, dar tips o cosas que la gente también pueda aportar en su día a día. Y sí, eso es lo que comentábamos. Creo que al final cada cambio cuenta y lógicamente es una evolución que todos vivimos, porque como te comentaba antes también, y tú de esto serás más consciente, que hace unos años no se ha tenido la misma información que se tiene ahora, van saliendo cosas nuevas y al final tienes que estar también como al día e ir mejorando poco a poco. Bueno, pues vamos conociendo un poquito más de Gochon, de todo lo que haces. Hablando un poco de tu colaboración y tu integración en este tema del medioambiente, colaboras con algunas marcas, o sea, eres abanderado, estás ahí con ellas, de alguna forma poniendo la cara de temas que realmente te interesan a ti, que crees que son sensibles y que tienen que ayudar a sensibilizar a la gente también. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, yo al final, desde que empecé mi perfil de Instagram, que fue por y para los animales, porque es algo que me apasionaba, viajes y demás, pues sí que he intentado ser coherente y ser una línea que refleje lo que yo quiero mostrar en mi perfil. Entonces, desde un principio también tenía claro que la mayoría de marcas con las que trabaje, de proyectos a los que apoye y campañas que haga, pues que vayan un poco enfocadas en lo mismo, en seguir una línea y seguir con un discurso que es el que yo quiero mantener. Así que desde un principio he intentado seguir esa línea y trabajar con marcas que persiguen un poco lo que yo busco también. Bueno, tendríamos que decir aquí a la audiencia que tú eres marca Toyota también, porque está involucrado en proyectos en el Let's Go Beyond o también en el Start Your Impossible, que para que los que no lo sepáis son los proyectos de Toyota con la intención de llegar a esas emisiones cero, buscando pues eso, un mundo mejor, intentando resolver todos los problemas que tenemos y superando y intentando poner a un lado todos los imposibles que tenemos de movilidad. Ese proyecto en sí, ¿qué te ha aportado como valor añadido a tu mundo de naturaleza, de entorno, de medioambiente? No, al final yo con Toyota estoy encantado porque también en nuestro día a día, en la movilidad de nuestro día a día, el poder reducir esas emisiones yo creo que es algo fundamental y a lo que apuesta el planeta y por supuesto apuesta Toyota. Toyota, el poderme mover con un vehículo híbrido eléctrico en todos los entornos naturales que a mí me gusta moverme por aquí, la verdad que es un lujo. También me hizo mucha ilusión poder vivir de cerca la Villa Olímpica de París con los atletas de Toyota y ahí sí que se hizo un poco también, se ve cómo van a ser las Olimpiadas y todo el tema de la movilidad sostenible, porque estuvimos con los atletas olímpicos y paralímpicos, de movilidad para todo el mundo, el amplio abanico de vehículos y la verdad que lo ves y tienes esperanzas de, joder, la verdad que el futuro no pinta tan mal, ¿no? Si desde luego las marcas y la gente se implica, podemos crear un futuro sostenible que de verdad merezca la pena. Me gusta ese positivismo que tienes porque hay mucha gente que dice, no, 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 estamos haciendo muchas cosas muy importantes, lo estamos viendo con el proyecto mismo de Toyota de Misiones Cero y lo que dices tú, hay que contagiarse a la gente, pero aparte de los miles de seguidores que tienes y los que nos están viendo hoy aquí en Rumbo Cero, seguro que muchos están muriendo por saber qué es lo próximo que va a hacer Gochón, dónde va a viajar, cuáles son sus proyectos, cuéntanos un poco de eso. Pues mira, tengo un viaje que he llevado muchísimo tiempo queriendo hacer, llevo mucho tiempo queriendo ver tigres salvajes en libertad, hace ya más de 10 años hice un viaje con la mochila por el sur de la India, estuve cuatro días también por ahí en un parque acampando y intentando ver tigres, vi huellas, rastros y tal y no hubo suerte. Y por fin he encontrado ya un contacto muy bueno que tengo ahora en India, un parque que es Kavini, que es en el que se inspiró el autor del libro La Selva, o sea que a nivel también de vegetación es espectacular, y me voy 10 días únicamente a buscar tigres, así que espero y entiendo que por fin los veré y es algo que me hace muchísima ilusión, así que espero sacar buen contenido también y buenas fotos de los tigres. Qué envidia, ¿no? O sea, yo me voy a perseguir tornados de vez en cuando. Oye, pues a eso me apunto, es el sitio hoy. Pues oye, cuando quieras, en la lista lo ponemos porque ya tendrás que apuntar en tu ocupada agenda. Hemos hablado de tu mascota, ¿no? Que la he comentado al principio, sé que te has movido mucho con ella, no la tenemos aquí hoy, me habría gustado que la hubieras traído, porque seguramente habríamos tenido problemas con la grabación. Pero bueno, no sé cómo es Noah, pero cuéntanos, ¿cómo es Noah y qué supone para ti? Porque la has tenido ahí incluida en tu vida, ¿no? De forma casi constante. Pues decidimos ampliar la familia en un momento en el que yo, por aquel entonces creo que trabajaba diseñador gráfico, tenía bastante tiempo y estaba mucho también en la montaña, en tal, y pues necesitaba un compañero, pues por no estar solo siempre, ¿no? Y al final pues apareció Noah y para mí pues ha sido un regalo. Me ha ayudado mucho también a la hora de valorar y apreciar la naturaleza, los animales, el mero hecho de ver a un animal feliz por estar sentado olisqueando el viento o viendo el mar, ¿no? Pues también te hace, son momentos de pausa, de reflexión y nada, me encanta viajar con ella y es la verdadera estrella de mi perfil en Instagram. Yo soy como el secundario, ella es la principal. Bueno, yo creo que es una buena estrategia porque la gente quiere mucho a los perros, engancha mucho y ahí tienes un amplio abanico de audiencia que seguramente te sigue por ti, no te voy a quitar mérito, pero Noah seguro que ha aportado. Sí, sí, total. Y sí que me gusta también como enseñar un poco que también pues a los perros y a las mascotas hay que darles libertad, que estén en la naturaleza, que al final depende del estilo de vida que tengas, pues quizás tener un perro tampoco es lo más coherente, ¿no? Si te pasas mucho tiempo fuera de casa, le sacas a tu perro cien con minutos por la acera y ya está, pues realmente planteárselo, ¿no? Y que también ata mucho, te condiciona mucho porque también, no sé, en fechas como Navidad y demás también se regalan perros ahí sin tener mucho sentido y luego llegan los periodos de vacaciones y desgraciadamente hay en España muchísimos perros que se abandonan. Entonces, si alguien realmente se está planteando adoptar un perro, que sea consciente de lo que lleve, que se informe y si realmente encaja en su estilo de vida, pues que adelante, que su vida sea mejor desde luego, pero que es algo que yo creo que hay que tener en cuenta y pensárselo antes de ampliar la familia. Y quiero decirle a Noah que hoy estarías por ahí pegando tumbos por el mundo, ¿no? ¿Y quién se imaginaba cuando tú empezaste todo eso? Yo creo que no te imaginabas que hoy estarías en el punto en el que estás en tu vida. Y de eso quiero ir. O sea, hemos llegado hasta aquí, lo que estás haciendo, tus planes de ir a ver tigres, ¿cómo va a ser el gochón del futuro? Es decir, vamos a imaginarte que tienes 10 años más que hoy. ¿Qué te gustaría estar haciendo? O sea, ¿o dónde te imaginas que estarías en ese punto de tu vida? Pues ojalá que esté haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque de verdad que al final para mí es un sueño cumplido, estoy muy feliz haciendo lo que hago y ojalá dentro de 10 años pueda estar lo mismo, haciendo cualquier viaje o viendo cualquier animal en cualquier parte del mundo, compartiéndolo con la gente, lanzando estos mensajes. Y lo he dicho ya más veces que cuando voy de viaje por ahí a lugares un poco más de aventura y veo a una persona mayor con la mochila por ahí de 60 y pico y tal, digo, joder, ojalá llegue yo a esa edad y llegue con esas ganas de seguir descubriendo mundo y de seguir echándome la mochila al hombro y viviendo aventuras. Y la gran ventaja es que en tu caso todavía estás viendo cosas que yo creo que a lo mejor dentro de 20 años no podamos ver en el planeta, esperemos que no sea así, pero yo, por ejemplo, que tengo hijos también, uno de los viajes que hice recientemente nos fuimos a ver glaciares, ¿no? Porque dice, mirar bien, porque esto es de los primeros que va a desaparecer, es espectacular, pero un día, por desgracia, no habrá. Yo, fíjate, en el último viaje este que hice, la semana pasada vine de Tanzania y Kenia, subí Kilimanjaro y lo que dices, me sorprendió mucho porque en la cima no había nieve y quedan los últimos glaciares de África bastante pequeñitos que viendo fotos de archivo y ves la diferencia y es lo que dices, que es alarmante y que no sabemos cuánto van a durar. Y después crucé a Kenia también para ver animales y poder fotografiarlos y terminé en Olpelleta, que es un área de conservación, donde tienen los dos últimos rinocerontes blancos del norte del mundo, o sea, no hay más en todo el planeta. Y, bueno, tiene ahí un área bastante extensa para estar durante el día y durante la noche está en una especie un poco más recogido con los rangers porque es un tesoro de un valor incalculable. Y como están un poco habituados a los rangers, tuve el privilegio de poder estar de pie delante de estas dos últimos criaturas de una especie y es un momento que te hace reflexionar y plantearte las cosas y ver hasta qué punto somos capaces de destruir el planeta. O sea, que toda una especie que el humano ha sido capaz de exterminarla prácticamente porque quedan dos hembras, desgraciadamente, con lo que se puedan reproducir es muy complicado, conseguirnos sacar esperma de los últimos machos. Han conseguido en Italia, me parece, fecundar algunos óvulos con éxito y ahora intentarán inseminarlo a estas hembras. Pero, bueno, que estás delante de un tesoro absoluto y de una realidad que, igual que te comentaba el tema de la ballena, que te das cuenta de hasta qué punto somos capaces de llegar. Y que parece que hay gente que tampoco esto le importa o le parece un gran problema, pero yo creo que es alarmante que el ser humano sea capaz de exterminar una especie entera. Alucinante. Y bueno, eso ocurre también, es una pena, desde luego, y a algunos nos toca de lejos y no lo vemos tan importante, aunque lo es, y luego ocurre también con especies de plantas, hemos hablado también del entorno, de ecosistemas enteros. Totalmente. Me parece increíble, pero bueno, tuviste la suerte de vivir esa experiencia y esperemos que la ciencia consiga dar continuidad a esa especie. Ojalá. Aunque de forma reducida, pero lógicamente, bueno, pues está al límite. Igual que es, hay muchas. Y es alucinante que todavía tengan que estar estas dos últimas individuos, estas dos últimas hembras, súper protegidas, porque hay un montón de cazadores furtivos que están intentando matar a los rinocerontes de la reserva para cortarle el cuerno y venderlo en el mercado negro. O sea, que aún así, aún estando en una situación crítica, hay gente que sigue, porque al final los cazadores furtivos, igual es gente local que no tiene muchos recursos, que también se aprovechan de ello, pero que hay gente que paga un dineral, gente con mucho dinero, para conseguir un cuerno de rinoceronte. Que es que es algo que, en realidad, no puedo entenderlo. Al final el problema es ese, el dinero. Claro, sí, sí, sí. El dinero mueve rinocerontes, mueve lo que sea. Absolutamente. Y es una pena. Pues, Gochón, tenemos el comentario, las preguntas también, habitualmente aquí en Rumbo Cero, no solo mía, sino del público, de la audiencia. Tú tienes muchísima también, te estará preguntando constantemente, pero hoy te toca responder. Genial. Aparte de mis preguntas, otras. Encantado. O sea, que vamos a escuchar a esas preguntas de nuestra audiencia atentamente. Hola, Gochón. Soy seguidora tuya desde hace un par de años y fan de todos tus viajes. Mi pregunta va con eso. ¿Qué piensas del turismo sostenible, el consumo local y toda esta nueva forma de viajar? Gracias. Hombre, yo creo que es un paso que, al igual que en nuestro día a día lo hemos integrado e intentamos integrarlo de una forma más eficiente, creo que también se tiene que trasladar al tema de los viajes. Y yo creo que es un poco seguir en la misma línea. Intentar tener el menor impacto posible en la naturaleza, en el destino en el que vayamos, intentar integrarnos, implicarnos al máximo, a nivel cultural, de ecosistemas y demás. Y gracias a Dios cada vez hay más alternativas, más agencias, más hoteles, alojamientos, que también abogan un poco por esto y que son un poco también como su imagen o lo primero que enseñen a ofrecer. También alojamiento sostenible, que todo lo que hacemos sin plásticos de un solo uso y demás. O sea, que yo creo que al final, lo que te decía antes, que la bola esta se ha hecho tan grande, la gente lo está luchando tanto, que al final, pues eso, las empresas, las marcas también, pues intentan sacar temas sostenibles porque es que hoy en día hay mucha demanda de ello. O sea, la gente realmente está implicada y está buscando una solución a esto. Así que, en parte, vamos por el buen camino. Vamos a ir a otra pregunta más. ¿Quién le gusta más viajar? ¿A Noah o a ti? Pues no te lo sabría decir, porque cada vez la pobre, cada vez que me ve haciendo la mochila, la maleta, ahí se sienta y a este voy o a este no voy. Porque muchos viajes largos que hago, lógicamente, no puedo ir. Es un perro muy grande, pesa 30 kilos y depende del viaje que vaya a hacer, no puede venir. Pero, desde luego, a ella le encanta viajar, estar en la naturaleza y se apuntaría conmigo a absolutamente todos los viajes. O sea, que ella tiene su maletito también ahí preparada. Sí, 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 totalmente. Pero además, de verdad. Bueno, eso es genial tener una mascota que le guste viajar y que sepa viajar, pero no todas saben, ¿no? Sí, aparte está como... Ha vivido tantas cosas conmigo y está todo el día pegada a mí que la semana pasada estuvimos montando en Globo, por ejemplo. O sea, que es tan buena que... No se asusta. Que va, que va. Todo le va bien y la verdad que tener un perro educado en ese sentido, que puedas llevarlo a cualquier sitio y hacer cualquier cosa, es un lujazo. Pero para eso hay que pasar tiempo con ellos. O sea, que cuando la adoptaste, dijiste, lo primero que preguntaste es ¿te gusta viajar? O si no, no te vienes conmigo. Sí, o si no, te vas a quedar tan... Te quedas, vamos. Tenemos una pregunta más, vamos a escucharlo. Apagotón, yo quería preguntarte por cuál crees tú que es el destino más sostenible para poder viajar con mi mujer que tenemos muchas ganas de conocer el mundo. ¿Vale? Venga, es que el casco... Pues igual que te decía antes que tenemos que ser conscientes que todo tiene un impacto en lo que hacemos, el viajar, lógicamente, también tiene un impacto en el medioambiente y en el ecosistema. Entonces, el lugar más sostenible, pues tampoco sabría decirte qué destino es más sostenible. Pero sí que lo que decíamos, hay que intentar buscar la manera del viaje que quieres hacer y hacerlo de la manera más sostenible. Así que yo creo que es más el medio que no el destino en sí. Exacto. Y eso te quería preguntar precisamente para cerrar nuestra charla de hoy. Y es pensando en el futuro y pensando en que tú eres un viajero nato y que te mueves por el mundo y que en unos lugares lo haces de otra forma diferente a otros. Pero en cualquier caso, ¿cuáles crees que serían las claves de ese turismo sostenible del futuro que tendríamos de alguna forma que trasladara a la gente? Yo veo, por ejemplo, que somos muchos en este planeta, que viajar se ha convertido en algo muy fácil. Sí, sí. Yo me alegro por la gente porque la gente conoce mundo, compara con su entorno, ve otras cosas. Que no es que digas, oye, es que viajáis, la gente viaja demasiado. A lo mejor habría que limitar la forma de viajar y cuánto se viaja o cuánto puedes emitir al año en huella de carbono viajando, ¿no? Y cómo puedes compensarlas si viajas demasiado. O sea, que ya puedes empezar a compensar. Sí, sí, total. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero tú, ¿claves del futuro? ¿Cómo miramos al futuro en un turismo sostenible? Yo creo que el mayor avance sería el tema del combustible en los aviones, que emite muchísimo CO2 y que hoy en día para viajar a lugares lejanos o remotos no te queda otra que coger un avión. Entonces, que pudiese haber aviones, yo qué sé, de hidrógeno sostenibles, para mí sería un avance increíble. Y es verdad que cuando viajo mucho también digo, ojo, es que al final el tema de los aviones es un gran problema y que, por eso, de momento no hay otra alternativa. Bueno, están trabajando precisamente el hidrógeno, va dirigido más a, porque aquí en uno de los episodios de Rumbo Cero hablamos del hidrógeno aplicado sobre todo, pues por supuesto, a coches, pero también a grandes volúmenes como barcos, camiones, aviones, ¿no? Incluso ya hay vuelos que empiezan a despegar que son eléctricos, lógicamente con una autonomía de ahí. No puede ser muy lejos, sí, sí, ya empieza el eléctrico y eso desde luego es un plus y yo creo que sí, es un sector que va a cambiar mucho porque tú lo has dicho, viajar en avión contamina muchísimo y bueno, ¿cómo lo haces también? Porque yo siempre lo digo, a veces veo, tengo una amiga que se dedica al turismo como tú, pero más de lujo y siempre está sacando ahí cómo va en estos aviones en grandes clases business y digo, pero si ahí caben cuatro, precisamente, ese, ese es un problema, ¿no? yo entiendo que bueno, el ideal sería que si tienes que viajar en business porque lo requiere tu trabajo y necesitas descansar, que descansas, por lo menos cuando aterrices y vayas a plantar cuatro árboles o algo, pero es verdad, hay que ser también eficientes a la hora de pensar en qué viajamos y cómo viajamos, ¿sabes? y esos simples detalles ayudan mucho, ¿sabes? Mucho. O sea que, bueno, pues no te voy a dejar escapar todavía porque tenemos una última petición tuya, hoy te hemos hecho trabajar un montón aquí en Rumbo Cero y nos ha encantado todo lo que has contado, me parece genial, tus seguidores ya lo saben, los nuestros ahora también, seguro que tendrán más preguntas en un futuro y que van a estar pendientes de tu próximo destino, pero hay una cosa que hacemos en Toyota que es la ciudad perfecta, la ciudad 100% sostenible, The Woven City, entre otras cosas, de momento, pues hemos conseguido que los que han pasado por Rumbo Cero aportaran su granito de arena en movilidad sostenible, también en una movilidad sostenible, pero no solo a nivel de vehículos que van por la carretera y no contaminan, sino también en movilidad personal, es decir, que tengamos movilidad para aquellos que tienen discapacidades, por ejemplo, en fabricar ropa que es más duradera y más eficiente para que no tengamos que estar fabricando siempre ropa, también en, de alguna forma, aportar otros elementos que son fundamentales para nuestra ciudad sostenible. Y yo te voy a pedir lo mismo, que me digas ese elemento, uno, solo te dejo uno, que tú vendeterías en esta ciudad sostenible, 100% sostenible que estamos creando. Mira, yo cuando pienso en la ciudad del futuro, no sé por qué, pero siempre me la imagino súper integrada en la naturaleza. O sea, todo lleno, verde, plantas, no sé, como que sea parte del bosque, la naturaleza, lo que sea. Y para mí me encantaría y si pusiera, no sé, la ciudad perfecta para mí del futuro sería una ciudad verde, no en verde en el sentido amplio de la palabra, sino verde, de mucha planta y muy integrado en naturaleza. Pues edificios que prácticamente por fuera fuesen todo de plantas, todo así. No sé, me encantaría como una ciudad como muy íntegra en la naturaleza. Un elemento fundamental, te voy a decir, como experto en clima porque sabemos que el 70% de nosotros va a estar en ciudades en el 2050, lo que quiere decir que tenemos que hacer las más verdes por varias cosas, porque las islas de calor urbana son un problema importante y el calor que hacen las ciudades es increíble porque absorben CO2, se convierten en sumideros y porque es que a la mente, a la vista, es que te transforma, te hace otro ser humano, entonces empezando por ahí, por el bienestar nuestro, eso es fundamental. Para mí, yo cuando estoy en un bosque o donde vivimos que es súper verde y vengo a una gran ciudad y estoy mucho tiempo, me cambia como el humor, no sé, creo que la naturaleza sí que te aporta algo sin ser muy conscientes de ello que te da otra cosa, no sé. Totalmente. Bueno, pues ya habéis oído a Gocho en una serie de recomendaciones esenciales, importantes, que él comunica como pocos, que él traslada a través de sus redes sociales, que nos abren los ojos, que nos conciencian y que tenemos que seguir, son ejemplos a seguir. Los hemos ido viendo aquí en Rumbo Cero en Toyota, todos ellos suman, todos ellos van a hacer que este planeta sea mucho mejor y que podamos vivir en un planeta que se parezca más al que hemos tenido durante muchos años. Y aquí lo vamos a dejar, este es esto Rumbo Cero, el podcast de Toyota en el que contamos ese tipo de cosas. Aquí cerramos una primera, digamos, parte de esta serie de capítulos. Volveremos con muchos más temas, espero, volveremos a contaros muchas más cosas y a vosotros, sobre todo, agradeceros que hayáis estado hoy, de verdad. Muchas gracias y nos vemos pronto.